¿Qué es el bebé manatí nuevo que rescataron en Isabela? Es un macho, pequeñito, 57 libras, todavía tiene su cordón umbilical, que quiere decir que todavía hay posibilidades de infección a través de ese cordón y estamos dándole antibióticos preventivos. Tenemos cuatro manatí en este momento, está Huacara, que es de la Florida, es un animal permanente, no se puede liberar porque tiene un golpe en los pulmones que no le permite vivir en el medio salvaje, pero entonces está Aramaná y Yuiza, que ya tienen más de dos años de edad, están listos para liberarse, le faltan unas libras para llegar a las 500 libras y eso se va a ocurrir el año que viene, cuando lo liberemos en Punta Salinas, en la base militar de la Guardia Nacional. Y el cuarto residente es el bebé nuevo que tenemos, que entonces le quedarían por lo menos dos años aquí de vivir con nosotros. El rescatar y rehabilitar manatíes cuesta unos 100 mil dólares al año por cada animal y eso hay que levantarlo a través de donativos corporativos o donativos individuales. Esto lo pueden hacer tanto con fondos o en especies. Por ejemplo, ahora mismo necesitamos leche Isomil, que es la leche de soya que este bebé manatí va a estar tomando y eso lo pueden traer aquí al centro y donarlo. De otra forma, pueden ir a nuestra página de web manatipr.org y ahí hay una campaña de GoFundMe y ahí pueden donar también su dinero para poder ayudar el día a día de estos animales.